Bien, yo ya he comenzado la secuencia de arranque Copi He dado a la batería, alternador, generador, la bomba No te chives porque lo estoy haciendo Ah, vale, vale Bomba, ahora me espero 20 segunditos No te chives porque lo estoy haciendo 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 ¿Estás haciendo unos vuelos? Sí Bien, bien Estamos aquí con el helicóptero ¿Tú qué vas a pegar tiros? No, solo no creo que vaya a pegar tiros Ahora la tarde es raro que venga alguien a pegar tiros, pero bueno, oye, nunca se sabe Tú quédate ahí y si alguien viene, pues mira Yo voy a la sala, entonces, les dejo combustible Sí, sí, porque estaremos aquí hablando y tal Venga, hasta luego, hasta luego Hasta luego Bueno, yo estoy con el helicóptero Vale, listo Vale, listo Lo paso a navegación Pues bueno, a ver, vamos al mapa Estamos ahí en la cuadrícula Estamos ahí en... a ver, quito la cuadrícula La del mundo la quito, eh, para que no sea demasiado En XV de 76, eh, en Bacenville ya estamos Mira, vamos a ir... Vamos a irnos a la costa, a Longest, eh, Surmer, eh Y de ahí vamos a ir luego hacia la derecha recorriendo toda la costa hasta que encontremos la salida del río Y de ahí bajaremos a Caen, ¿de acuerdo? Papi Vale, entonces el rumbo que hay que coger ahora es así A Longest, eh, directamente son 293, ¿no? 293, hay que ir hacia popa Bueno, vamos a hacer un repaso, Chune Sí Vale, tienes encendido, bueno, el RWR que da igual, eh No es importante Sí, pero la he encendido Vale, el giro, eh, el rotativo en GM GM Vale Luego las luces, eh, que es indiferente también un poco, de momento El pitot arriba 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 Check El, eh, más a la derecha, trim, arriba Trim, check Vale Y, y abajo, el DERP, eh... El aerofreno magnético, check, arriba Eso es Luego, el, el principal... Y los dos automáticos, check, arriba De ayuda al vuelo Ya está, vale, pues, eh, era eso Eso era lo principal Muy bien Tenemos que ir 293, a mí me marca En la brújula, eh, pues, hacia Popa Eh, me ibas a decir, de todos modos, lo de las velocidades Sí, mira, el, el... De los tres, eh, vamos a ver El... De los tres, eh, grande Sí A la izquierda, ese es el, el, el bariómetro de... El bariómetro, sí Ese es uno de los que hay que tener a cero, ¿verdad? Sí Y luego, justo debajo Justo debajo, hay otro Entre la altitud radio y el, y el... Sí El que está justo a la derecha del... Sí, sí, sí Del horizonte artificial, pequeño Ese, ese, también a cero Eh, no Ese, no sé qué es exactamente No, no es, a ver Lo pone ahí No, no lo pone Es que, sí Sí, sí Este, también es de altitud, eh Es altitud bariométrica Y el de abajo es altitud de radio Vale, o sea, tiene que estar a cero El de la izquierda, o sea, el de arriba de la izquierda Sí Y el de la derecha Y el de la derecha de alarme De abajo del de alarme Sí, eso es Esos dos tienen que estar a cero Para hacer el... El joven Vale, vale Pero claro, fíjate que el de la derecha Eh, moviéndote un poquito Es que ni se mueve Tienes que estar más a cero Que del cero Y ya te digo Para eso Lo mejor es Intentarlo ahora mismo Meter Eh... Espera, le voy a dar a los pedales Un poquito así Mete un tercio de pedales Ahora Empieza a meter gas Sí, pero cuando te refieres en tercio Es desde la mitad Desde la mitad hacia adelante O desde la mitad hacia atrás De pedales El joystick no lo toco Hacia la derecha Eh, casi llega a la mitad Un más de un tercio Un más de un tercio Un más de un tercio Casi un poquito a la mitad Vale Vale, estás en cuadro Y ya estoy Sí, estoy en agua Sí Vale Voy a intentarlo A ver No Herman, no 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 Uy, 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 uy Uy, se me ha roto De mi lado No, lo he roto De mi lado Espera De mi lado De mi lado Vale Bueno, ya lo practicaré Pero si es Es que este es el mejor momento Bueno, pero si es que no hay manera, joder Pues, pues, inténtalo Eh, a ver Tú, tú mira Cuando Que, que Observa qué es lo que te está ocurriendo Que Tiras para arriba Y se te va hacia adelante El helicóptero Bueno, pues tira un pelín de la palanca Una nada Y prueba a ver Y, y, y Rápido el joder, eh El joder lo tienes que tener en la empuñadura O sea, lo tienes que tener a la mano Ahí, ahí, ahí Estamos en joder Se te ha puesto el joder Sí Ahí, ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale Ya sé cuál es el problema Y por qué no me salía Vale Y ahora si yo quiero en joder Ganar altitud Nada más que me tengo Vale Tienes que darle Eh, fíjate que te pone ahí Hover call Sí Vale, pues hay que quitar este call Y ese call se quita Le damos a ajustes A ajustes A ajustes A ajustar controles Sí Y busca Autocolective Tugel En SH Es la C Dale a la C Autocolective Espérate A Tugel La C La C Autocolective Cugel C Vale Le doy a la C Se quita el call Sigo en joder Y ya me puedo elevar O bajar ¿No? Eso es Eso es Bien Pues yo que tú Yo que tú Me iba al suelo Bajaría hasta el suelo Despacito Despacito Sí O sea que me voy a girar Y para girar No puede No puede Ah, el joven Ah, vale Ya, ya O sea, cuando No puedes hacer giros ¿No? Solamente te puedes A ver Sí que puedes hacer Pero Haciendo un slide Con la cámara De ataque Vale, vale, vale Pero vale Eso ya pasaremos A otra historia Sí Vale ¿Qué quieres? Que baje Sí Baja Despacito 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 Hasta posarse En el suelo Sigue 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 Ahí Ahí está Bien Ponle El autocolletivo De tuve Va a hacer Ah, otra vez Vale Sí No, no, no A ver Yo lo que quiero que hagas Es que te poses en el suelo Le des al autocolletivo De tuve Y quites el joven Ah, vale Vale Suelo Y el joven se quita Igual Con la misma tecla ¿No? Con la misma tecla Vale Vale Ya está quitado Y otra vez Vale Vale Ah, ahora no Te has ido muy rápido Ay, que me das 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 Ay, que me has dado Hola Sí Hemos roto algo, sí, ¿verdad? A mí sí, igual está No, tiene una roja Pero da igual Le damos a escape Selecciona a roll Vale, pero ¿Por qué estás interesado en el acero? ¿Claro? Claro, claro Lo tengo de practicar más A ver Hay helicópteros en marcha Aquí mismo A ver Pone todos en tierra Pero no sé cuál es el que está en marcha A lado del mío, creo que debajo Ya está Vale Ajusta las luces Sí, P Control Y Que me ajuste, ¿qué? Las luces interiores Si te apetece Vale Interiores Pongo exteriores Posición Vale Yo estoy a tus siete Ocho o siete Ocho o siete Vale Te veo Pase Pase Está todo Tres Arriba Tríga Retrín G M Sí, está todo Y aquí Dejó ver otra vez Sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Elévate un poco Sí, vale Vale Más 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 Con la C puesta Con la C puesta, ¿no? Con la C puesta Con el col puesto No, lo pongo Sí, sí, ponlo, ponlo Pon Vale Ahí no te mueves, ¿vale? Vale Suelta los pedales Sueltaos Vale Los tienes sueltos ¿Vale? Sí Fíjate ahora Que vas a salir de hover Y fíjate En el cuadro de ayuda En el cuadro de control ¿Ves la marca? El de la izquierda de abajo Sí, sí Este Están ahora ¿Ves la marca Blanca Del timón? Sí Bueno, pues para salir del hover Tienes que poner el timón ahí Ya Vale Puesto O sea, que quitaría la C Y el hover, ¿no? No, no, no La C no es necesaria La C va junto con el hover Ah, bueno O sea, que quitando el hover Directamente ya Y en esta posición Directamente Ese Vale ¿Lo quito? Sí, sí, sí Vale, quitado Eso es Y tienes el helicóptero estable Sí, pero se sube un poco Se sube un poco Sí, bueno Eso es lo de menos ¿Eh? Intenta hacer el hover Baja mucho Baja muy cerca de tierra Para tener buena percepción Del movimiento Intenta hacer un hover Sin posarte en el fuego No te vayas No te alejes mucho Que te vas hacia los arbustos Sí, pero ya Por ejemplo Ya se está A ver Ya se está moviendo Se mueve El vector de velocidad Sí, sí Te estás desplazando lateralmente Una barbaridad Por eso te digo Vete a tierra prácticamente Baja a ras de tierra Intenta hacer el hover Ahí Arras de tierra Pasa toda pastilla Tienes que bajar mucho más ¿Eh? Prácticamente como si Fueses la tarifa O sea, colocarte a un metro Dos metros del centro Sí, pero ¿por qué no se para el lateral? ¿Por qué te desplazas lateralmente? Tienes que compensarlo Eso es igual que con el harrier El harrier cuando haces El desplazamiento lateral Para pararlo Tienes que tirar hasta el otro lado Ahí tienes buena altura Ahora has tocado el suelo Joder Bueno, pero ahí lo tienes Pues cuando vayas a hacer hover Hacerlo a mucha altura Es muy difícil Porque no tienes referencia No sabes si te mueves o no Vete cerca de tierra Y haces hover Ya Cerca de tierra Más o menos De donde yo quiera lanzar De las armas Sí, sí Mira A ver si me puedes seguir Ven Espera Chiquito Joder Vamos a esos paviones Imagínate que al otro lado De los paviones Tenemos un enemigo ¿Eh? Joder Ya has cogido el buchillo Bueno, pues esto Ahora se trataría De venir aquí Entre la carretera Está el camino Este y los paviones Venir aquí Pero escucha Cuando se están jóvenes Se pueden hacer desplazamientos laterales No O sea, el joven Solo te va a ir para abajo ¿No? Sí Joven Y luego ya te digo Que con la cámara Tú Enfocas un objetivo Y le dices Que el helicóptero Esté esclavizado al objetivo Entonces tú puedes mover la cámara Y el helicóptero va girando Siguiendo la cámara ¿Eh? Pues entonces Por ejemplo A esta altura La que estoy yo Estaría muy bien Para hacer el ataque ¿Eh? A ver Eh, que vieja Ya lo tienes Ya lo tienes Ja, ja Y ahora Si te quieres asomar Pues Que hace al polo Que hace al polo Que sube Con mucho cuidadito Viendo la cámara De ahí Y al lado Y Y Y Y Y ahí se para Se para En un momento Rumbo Rumbo ¿Vale? Copi, yo te sigo Vale Pues Venga Algo para adelante Divido a derecha Empiezo a la izquierda Empiezo a la izquierda Izquierda Perdón A mi otra de derecha A mi izquierda Ya, tendríamos que pasar por ahí debajo Pero bueno No es el momento Pero se puede Pero se puede, eh Vale Pero tú que Que es que me cargue otro vehículo Tengo que No, que el presupuesto está chungo Ya ves que vamos más o menos A un rumbo 300 300 y algo Sí Bueno Pues todo el mapa de Normandía Es como Como lo ves Así con ondulaciones Hay algunos sitios que tiene Algunos cañones Por donde pasa el río Y tal Es precioso Precioso Aunque al principio es monótono Porque es monótono Tanto Tanta campiña Pero es muy bonito Lo han mejorado últimamente El 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 mapa Yo no sé si Si I del Dinamis Les afectó Ahora no te veo Te debo un poco, eh Sigo en rumbo 300 Me debo un poco He lanzado bengalas Vale, te veo Vale Mantén ese altísimo Más o menos Vale, vale Treno un poquito Estoy lejos A ver, me voy acercando Poco a poco 100 100 millas Ahora Vale, vale Yo estoy ahora a 150 Pues eso Ir el Dinamis Debió de apretarle las tuercas A esto Y Y Ha mejorado el mapa Un montón, eh Está precioso Fíjate el pueblecito este De aquí de la derecha Que cosas más moñones Sí Hay unos molinos Sí Pero claro Es que este mapa Es para volarlo Con los bolinillos Sí Con los estos Con los aviones De la segunda Gran Polía El delito La segunda Gran Polía El C-5 Sí Con los Con un Harger O un F-8 Se queda muy pequeño Se lo recorre En un Clif-clap No sé si se ve La costa inglesa Desde aquí Sí se ve Yo la veo, eh Oye, oye Que miro para abajo No, no No se ve Me he despistado A ver Veo así una sombra allí Que no sé si irá La costa inglesa No, no No se ve No se ve Cuando estamos llegando a destino Es esto de aquí Aparte del aeropuerto Mira lo que hay aquí Reccionando Hay una especie de campamento Todos los agujeros De los bombardeos Sí ¿Qué es lo que hay aquí? 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 Para usarlo con el pack de ASEP de la Segunda Guerra Mundial Y montar misión en la Segunda Guerra Mundial Hay hay una especie de campamento en la Segunda Guerra Mundial Ahí hay una bomba En esos carritos Al lado de estos barriles que tengo Bueno, hay por todas partes Unos carros con bombas Y luego aquí hay estructuras Yo creo que para cañones Para baterías Hay estructuras de cemento Hay un poco de la Segunda Guerra Mundial Hay trincheras Sí, sí Está muy frío A ver si hay algún búnker Creo que por aquí hay algún búnker Un poco de la Segunda Guerra Mundial Un poco de la Segunda Guerra Mundial Hay un búnker más chulo Sí Está bonito Y toda la costa Yo no sé si esta costa estaba aquí antes Si no la han mejorado Sabe la playa también Qué bonito La transparencia del agua Está pulísima Está preciosa No sé dónde andas La verdad Contigo aquí Pues vamos a recorrer la costa ¿Vale? ¿A recorrer? La costa Hasta que encontremos La entrada Que nos lleve a caer Unas solitas ahí en la costa No le vendría mal Sí Pero en todos los mapas Está bonito Está muy bonito Ya te digo Pero este mapa es para lo que es Con esto Es que no le pega Este Bueno Se puede disfrutar Igual igual Qué tal ¿Eh? Tégate para esto Para los helicópteros Es una gozada No, no, no ¿Sigues por la costa? Es que no te veo Sí, sí, sí Me paro, me paro Voy a todo Voy al final del pueblo Sigue, sigue, sigue Mira, aquí hay más bunkers Ay, qué Conojele, luz Fíjate que cacho mapa Para jugar a un gel de luz por ejemplo Pero bueno, no, no sería viable El gel de luz está muy bien medido Está bien medido en tiempo de las partidas Está bien medido en el tamaño En la concentración de la acción Está muy bien hecho este juego Te encuentras en la pantalla Del RWS, el E2 Alguien nos mandía El Aguas El Aguas Especial Aguas por ahí Y está el Taragua también Y el Stenic El Taragua lo he puesto con los jarros Y sus escoltas y tal El Taragua lo he puesto con los jarros Y el Taragua lo he puesto con los jarros Y el Taragua lo he puesto con los jarros Pues el piloto automático Por ejemplo, yo ahora tengo metido en la altitud Y te permite hacer pequeñas correcciones Hasta que ya la veo Y luego puedes cambiar La potencia del próped De la palanca de gato Y como no te va a cambiar la altitud Te lo convierte en velocidad Y lo mismo ocurre Con el piloto automático De velocidad No te cambiaría la velocidad Pero sí la altitud Ya, ya Qué bonito Ahí a la derecha Un puentecito El viacho 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 Hay un coche Hay un coche ¿Ya has puesto el piloto automático? No, lo llevo manual Es que me gusta la bola de manual Es que me gusta la bola de manual Vale, vas a ta pastilla Eh... 210, 220 ¿Preno? Claro, me estás alejando Yo es que me mantengo en 200 No lo paso de ahí Vale, vale Reduce un poquito Si mantén rumbo Pero reduce un poquito Para agrupar No lo paso de ahí Ya estamos junto a la desembocabilidad. ¿Estás cerca? Sí, ya tú, seis. Voy a empezar a virar a las derechas por el río. Vale. Vale, acelera si quieres. Ahí, por ejemplo, he hecho un giro muy malo porque me he elevado. Pero es que es muy difícil no levantar. Gracias. 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 A ver. Ahí está. Ahí está. Claro. Que le quito revoluciones para el polvo. Está bien. Pues eso. Está chulísima la estación. Qué bonita es. Alguna de esas misiones de rescate que te obligan a aterrizar ahí en frente a la estación. Por donde voy. Por donde voy. Una gozada. Súper bonito. Es unaieth. Es una misionera de miedo. Es una misionera. Es un lugar más barato. Así que no temo. Y ya está ahí. Qué bonito. No se ve ni que así lo hacía hacia la 117. Pueñando. Es un lugar más barato. Es un lugar más barato. Y ya está en el lugar más barato. O sea. el ronólogo de la iglesia, hoy de la estación estoy viendo la iglesia está muy bonito me voy a quitar el hover vale va venga 20 dale primero a las revoluciones ah si verdad, joder, no os volaba que las tenía bajadas subirlas poquito a poquito verdad que ha pasado, no me digas que ha roto algo y te ha parado si no te han subido las revoluciones homogéneamente no, creo que es que lo he hecho muy deprisa si, hay que ser igual que cuando lo enciendes pues no se si vas a poder encenderlo prueba, pero pero no se yo vaya, por Dios bueno prueba a ver si puedes encenderlo, y si no te pones de copiloto en el tuyo si pero entonces para encenderlo tendría que quitar, bajar todo y volverlo a subir tienes que darle al que está al lado mira, te está pasando un tren al que está al lado de la bomba yo que tú quitaba la bomba quitaba el el de magas ¿cuántos trenes? están pasando dos y ahí al fondo otros vale que quita la bomba la bomba si, el que está al lado de la bomba y la bomba por supuesto que el el de la revolución es a cero y el throttle también a cero se atraviesa un tren a otro y el que está al lado de la bomba Gracias. Vale, ya han pasado 20 segundos, a ver. No. No arranca. No te arranca. No. Bueno, está igual. Vale, me pongo como piloto en el tuyo. Es escape, seleccionar rol, piloto 2. Lo que pasa es que tú ya estás volando. A ver, piloto 2. Me dice solicitud pendiente. Ah, espera. ¿Vuelve a darle? Tune, aceptar. Ah. ¿Estás en cabina? No. Solicitud pendiente. A ver. Tune y aceptar. Vale, ahora. Briefing. Hola. Vale, estoy contigo. Vale, no te veo, gracias a Dios. Yo tengo los pilotos en la cabina. Así parece más real. Sí. Lo voy a quitar el mío. No, se quitan los dos. Vamos a visitar dos cosas muy bonitas que caen. Una es la catedral. ¿La ves ahí delante? Sí. Las dos torres de la catedral. Podría haber asistido. Y en la ciudad de Rubén, todavía más bonita. Coño. O sea, que se puede jugar piloto y copiloto. Sí, sí, sí. Con la catedral, sí. O sea, que uno puede hacer, manejar los sistemas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Anda, chulo, chulo, ¿no? Sí, sí. Entonces, para instrucción viene mejor así, ¿no? Bueno, ya, pero entonces no pilota. ¿Eh? Entonces no pilota. No, pero para lo que es la de manejo de armas, es decir, mira, encienda aquí, encienda allí y tal. Sí. ¿Qué ves la catedral? Sí. ¿Qué ves la catedral? Sí, sí, chula. Muy bonita. Está muy bonita. Está muy bien. Bien, y ahora vamos a ver esas dos columnas de humo que hay ahí. Esa es la fortaleza. También es precioso, como lo han preparado. Pues eso, igual en la misión de rescate, te dice que el servicio es ahí, en estas callejuelas de aquí abajo. Sí. 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 Mira aquí la fortificación, todo amurallado. Una ciudad del amurallado. Está chula, ¿eh? Está chula, ¿eh? Está muy bueno. Muy, muy bueno. Ah, esas tiendas de campaña están ahí puestas. Ah, aquí es donde haces tú la misión esa de rescate, ¿no? Sí, 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 sí. Esas están puestas en el fuego, ¿eh? Aquí montarían algún hospital o alguna leche porque están puestas ahí. No, 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 no. Se han echado nada más años. Es la entrada. Lo han currado, porque esto lo ves así y dice, no tiene mucho detalle, lleva un curro indecente. Claro, esto no lo ves, no lo aprecias por el pasaje del avión. Claro. ¡Qué bien piloto! Bueno, pues a ver, voy a intentar poner el piloto automático para que salte un poco. No, no, pero a ver, ¿cómo pones el piloto automático? Lo llevas a cero. Ah, pero ahí está metido. ¿Tú llevas puesto el panel de control? ¿Cómo que si llevo puesto el panel de control? No. El panel de control, póntelo a ver. No, 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 porque es para cuando vas de piloto. Ah, vale. El control, enter, eso es para cuando vas de piloto. Voy a tener que encender un poco, porque si no... Ahí lo tengo puesto. Mira, vamos a ver. Mira el monitor, el monitor tiene un interruptor en medio, dale para arriba. Claro, se encende un piloto verde. Vale. Vale, muy bien. A la derecha tienes un... Un panel como con dos escalones, ¿vale? El rotativo de abajo, que está puesto en A, ponlo en... Arriba, creo que. Sí. En pi. El anterior, ¿qué pone? Ponle A, C, V y F. Pues ponlo en F. Vale. Vale. El de encima suyo, está en ARED, en MAG. En M. Puesto. Vale, se ha encendido la cámara. Y el DALAU en V. No tiene más posición, ¿no? A ver, V. M, M, V. No, y más arriba. El M. El M. El M, sí, después. Eso es. Bueno, pues ya tienes la cámara funcionando. Si ves la vista externa, la cámara ha girado, y está mirando hacia adelante todo el sistema. ¿Sí? Vale. Sí. Vale. Eh... No conviene viajar con la cámara hacia adelante para que no se estropee. Entonces, mientras se viaja, es el interruptor del piso de arriba, hay que ponerlo en V, vitesse, velocidad. Vale. Muy bien. No, 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 no es este. Ah, no, no, espera, espera, espera. No, no, no. Ese se queda en la M. Sí, sí, me he equivocado yo. Igual es el del piso abajo, ese es el del piso abajo. El de que pone ARRE, JO, MARCHE. Eh... El, eh... No, 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 no. El que acaba de tocar tiene dos pisos. El del piso de abajo. Ah. El que acaba de tocar tiene dos pisos. El rotativo, sí. Ah, ¿te refieres a este de aquí? Ese. Fíjate lo que hace la cámara. Se ha escondido. Es decir, tú preparas todos los sistemas y cuando vas a volar le das AI. ¿Vale? Ya, ya, ya. Bien. Otras dos cosas que hay que hacer, ves que tienes a tu izquierda un joystick. Sí. Y tiene dos cobertores. Rojos. Los tienes que quitar. A ver, un joystick a mi izquierda. Este. No, espera. Eh, eh, está alto, eh. El joystick está alto. Está a la altura del monitor. Pero a tu izquierda. Ah, vale, 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 vale. Ya lo veo, sí. ¿Ese? Ese es el logatillo, ¿no? Sí, uno es para lasear y el otro es para... Para disparar o no, no sé para qué. Te lo ponen cada uno de ellos. Sí. Vale. Eh, luego, el panel que está debajo del monitor, eh, hay que ponerlo en ZU, en día. ZU, puesto, encendido, verde. Sí. Vale. Y fíjate que al lado hay otro, eh, otro rotativo con números. Sí. Uno, cero, dos, cero, tres, cero, cuatro, cero. ¿Vale? Eh, eso es para elegir el uno, el dos, el tres y el cuatro. Son los pilones de los misiles. Ajá. Es decir, por ejemplo, lo pondrías en el cuatro, ponlo. No, pero espérate, a ver si no lo estoy viendo bien. A la derecha, mira a ver si, eh, voy a tocar, eh. Sí. Estos. Ese, 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 ese. Se ve ahí mal, eh, ponlo en cuatro, ahora está en el tres, dale otro clic, otro clic. Es que desde esta posición solo se ve... Se ve muy mal, hay, hay estarías en el cuatro. Pero no te preocupes que cuando haya misiles, verás que se enciende un, un, una luz, una luz verde, creo que. Ah, vale. Entonces sabes que has cogido un misil, eh. Vale. Lo dispararías y tendrías que cambiarlo, pues en este caso, como has cogido el del, el del cuatro de la derecha, pues tendrías que coger el, el uno del izquierdo. Ajá. Ajá. Aunque no se nota mucho la descompensación del texto, eh, la verdadera. Y, y, y es así de sencillo. Luego, en la cámara tienes que utilizar el TDC para mover la izquierda a la derecha. Eh, vamos a hacer la prueba. ¿Tienes configurado el TDC? No, espera. Mira, eh, pausa el juego, eh. Sí, escape, ajustar controles. Entonces, este va a ir en, 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 aquí. Dímelas. Eh, es, S, A, tres, cuatro, dos. Bravo, Charlie, Víctor. Le ha dicho el led, ray, y add down. Eh, eso es, eso es. Izquierda a la derecha. Bravo, Charlie, Víctor. Slip. El slip, el led, ray, y add down. Vale, estos van a ir. Aquí. Led. 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 Y, el, para abajo, add down, el, yo dije, vale. Hay que ajustarlos No hace falta, ¿no? ¿Qué has puesto? ¿Asignar eje? Sí, asignar eje, le he puesto una Z Pues ponlos, sí, sí Ponlos como Ah, pues no se lo he puesto Como control deslizante Yo no lo tengo puesto, no sé si es necesario, la verdad Espérate, no se lo voy a poner Voy a ver si van bien, ¿vale? Ok, quita la pausa No, 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 está un poquito Que hay que meter alguna cosilla Ah, pues ajustar controles Todo A ver, tienes que buscar Lasing button Button SA342 Todo está dentro del SA, ¿no? SA Sí, sí, eso es SA Battery No, no, Lasing Lasing de la SA Lasing button F, G, H, I Landing, landing Lasing button Copy Eso es Pues ese Ese es para calcular la distancia Al objetivo ¿Vale? Vale, ¿y dónde lo asignó este? Lo lógico es que esté cerca de... No sé Ah, que escucha Eso es para lasear Mira, de todos modos A ver si tienes una Z Porque vas a poner también el zoom Adentro y fuera ¿Vale? Que de la cámara Hacer zoom con la cámara Retirar el zoom Y el láser Son las cosas que tienes que hacer en el... Vale O sea, es el TDC Móvelo para ir para abajo Lasear Y... Y el zoom Sí Vale, lasear Si lo laseo con el... Vale, a ver Mirás A ver Vale Ok Apretando este botón Lasearía ¿Y cuál es? ¿Qué más? Y el zoom Y ahora Busca SA342 Zoom más Zoom menos Ah, va Vale Zoom más Zoom menos Esto es igual Lo voy a asignar a un eje Ah, que no me voy a dejar Asignárselo a este A lo que yo quiero No Vale Pues a ver Para el zoom más Zoom menos Atrás Cuando os dejen No Esto tampoco Zoom más Zoom menos Hemos dicho ¿No? Sí El zoom más A ver si me deja Aquí Ah Ah Vale Aquí Arriba Vale Zoom más aquí Y zoom menos Hacia abajo Ok Zoom más Ok Más Vale Un poquito Todo Otro botón Que es SA4 Pilot Side Deploy O retraso O retraso Dale a la I Dale a la I Ya lo veo Si lo Pilos Ah la I Si Vale Pero ese Ya está puesto En la I Este se va a usar Mucho Para que es Eh Pues Bueno En este helicóptero No Porque no No lleva Mira Del piloto Pero en otros Helicópteros Te baja un cristal Se desplaza un cristal Plac Y se pone una mira Delante tuyo Que sirve Para Para lanzar Los cohetes Para disparar La ametralladora Y para Capturar Los objetivos Aire Entonces La dejo Ahí por efecto O es necesario Lo ponga en algún botón No No Lo puedes poner ahí Bueno Pero Tampoco Como no 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 se necesitan Muchas cosas Lo mismo No sé Tú Tú verás Tú verás Sí Pero si En este helicóptero Eso Eso no lo vamos a usar No lo No lo Vale Pues si no Luego me hago La picha un día Zoom Zoom Y este Vale Ahora dale A mayúsculas Derecha H Mayúsculas Pero dentro De la De opciones Sí 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 Mayúsculas Derecha H H Las gafas De visión nocturna Por si le quieres Poner Sí Vale Esta la voy a poner Aquí A la derecha Vale Asignado Vale Luego otra cosa Miraste O pusiste Algo Para el trimado La verdad Que en este helicóptero No lo utilizo mucho Pero Puede convenir Quitar el trimado Y entonces Tienes que buscar O dale A Control Izquierda T Control Izquierda T Compensador Neutral Eso es Sería para quitar Lo que hubiese Estrimado Vale Pues eso Muy fácil Pongo el botón Que tenía De trimado Con un Con un Modificador Sé que sin Modificador Estrimado Y con el Modificador Ajá Es decir Sería este Y este Ya está Aleglado Pues Listo Vale Drimo Con este botón Y Destrimo Con este botón Listo Vale Muy bien Quito la pausa Ok Vale Porque no se quita la pausa Ahora Vale Y voy a frenar Estoy moviendo El pdf Y Ah bueno Me falta por decirte Otra cosa Voy a frenar Y Vas a manejar Las armas Voy a hacer un hover No llevamos misiles Pero da igual Espera Estoy con el Porque no se coja Ahí es ¿Por qué me gira? ¿Por qué me ha girado? Si estoy en joder ¿Por qué me gira El helicóptero? Uy Será por la cámara Se está mirando la cámara Pues no Porque no la tienes Esclavizada Vamos a darle Al esclavizaje El esclavizaje Es Ajustar controles El S Bueno La E Autoslavet Tugle Sí Vale Vale A ver Zoom Zoom Autoslavet Tugle Esto sería Zoom Zoom Eso sería Vale Le voy a poner el este Para que no No me las estoy memorizando Gracias Bueno Y Puedes parar En cualquier momento O lo que sea Vale Quito la pausa No entiendo No entiendo Apaga la cámara Ah Pero apagaron Bueno Le he quitado La de la Apagado es desde aquí Desde el Es que no entiendo Por qué no me he hecho Joder Igual es que En multitripulación Actúa de esta manera En el que tú tienes que estar Sin autojoder El piloto tiene que Sí, sí Tengo que controlar Me hace joder Muy, muy limitado Tengo que controlar La altura Y el giro Ah Mira O sea que eso son ayudas Para cuando pilotas solo Bueno Pues utiliza la cámara A ver Vamos a apuntar Hacia algún sitio Si hay algo Pero si no llevamos misiles Ya Pero Pero porque manejarse Es un poquito Bueno Vamos a hacer una cosa Salte Y coge El helicóptero Que está mal Y ármalo Con cuatro misiles J Cuando estés fuera Me dices Vale Si Estoy en mi Ya estás Sí Lo ves Ahora hago hover Y se me queda aquí Mira Qué curioso Pero Pero se está apagando Este A ver si es que era El que tenía antes Este era el que tenía antes Es que soy igual Pero Tengo que elegir otro rol O sea Otro Antes Yo también Voy a cambiar De El que me da rol Ahora sí Ahora sí está bien Eso es Y dale a rearmar Personal de tierra Y en seleccionar Y en seleccionar Carga Hot 3x4 Y ya está ok Ahí ¿No? Sí Con vos con las luces, con gusto y hasta de armar a ver a donde podemos ir venga, aquí mismo aquí delante a tomar posiciones unos blancos que tenemos hoy yo ya estoy en joven y te espero aquí estás pasando por debajo mío, ¿no? sí a ver si te puedes poner mirando hacia 30 cuidado que me das, cuidado que me das estás justo debajo mío, justo debajo mío y estás hacia la derecha ¿quieres que me mueva yo? espérate, aquí vale, estoy en joven sí, pero mirando para donde no debes pero cuando ponga la cámara espera un poquito, espera un poquito no te muevas, ¿eh? que está justo debajo mío que está justo debajo mío sí, pero no le dices que la cámara cuando eso se mira para ese lado sí, sí, pero bueno pero trata de darte la vuelta y haz un joven mirando para los cubos, venga ya, 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 ya así para este en joven era con la fe no si es probable que se tiene que desaparecer el costo un poco más un poco más todo un poquito más para tener un poco de perspectiva venga ahí para el col ¿hay que poner el col? sí, sí, ponle el col para mantenerse vale, y ahora pasamos al artillero, ¿no? no, todavía no mira, vamos a emplear los armamentos tienes que encender el master arm ¿te acuerdas dónde está? el master arm está dos a la derecha del pito dos a la derecha del pito pito, uno, master arm, vale en M, ¿no? en M, eso es vale luego al pie de tu asiento en la esquina de tu asiento izquierda delantero izquierda delantero izquierda sí tienes que poner el interruptor que está puesto en AR es ARET, BEI y LIBRE o lanzar en la LE LE ese es el lanzador de contramedidas pero para lanzar las contramedidas fíjate en el colectivo como hay un cobertor amarillo y negro hay que levantarlo ah, vale vale eso, eso siempre que vas a despegar clic, clic esas dos cosas siempre para tener las contramedidas ¿vale? vale bien, ya tenemos el master arm tenemos eso preparado nos pasamos a la cinta del copilote vale vale quitamos del joystick los dos cobertores vale quitados el interruptor del monitor puesto la llave en su puesta de los dos pisos adelante hasta pi es que no se ve por ti o T2 ah, bueno pero escucha el último es AS no, no, no el AS no el AS no tiene que ir hasta adelante vale ya está y los dos de arriba puestos en M M M vale eso es bueno pues ahora dale al autoslay autoslay que era ya me acuerdo no sé si era de ahí espera que lo miro era la E la E era ese vale y fíjate que en el panel de control ahora te aparecerá hover, call y slay slay sí sí bueno pues ahora mira con el zoom y elijo un blanco y verás que el helicóptero gira pero que blanco ahí no hay nada sí, joder hay hay algunos cochecillos algunas historias por ahí coge cualquier cosa mira por ejemplo yo ahora estoy viendo un carro delante de aquí de los padeones vale esto lo tengo que apañar porque lo tengo al revés uno para arriba y otro vale vale tengo aquí una cosa vale y ahora al lado de que hemos puesto el Yuge elegimos el misil 4 y fíjate que cuando lo eliges se entiende una luz azul y otra verde a ver el misil 4 que era a ver le tengo que dar a a ver uno igual para mover eso te puedes pasar a la cinta del copiloto tú mismo lo que veas necesitar ya vale ya está en el 4 vale eh fíjate en la cámara aparece un cuadradito así inclinado si eso quiere decir que el misil está dispuesto a disparar y que además lo tienes enfilado de acuerdo dale al al aseador y te dirá la distancia 550 eso está 1996 pues dale al gatillo ah pero claro le tengo que asignar no lo tengo para eso sí claro a ver ajustar controles eh dale espacio es el espacio espacio y si launch botón 1 botón 1 anda pero me pone en uso firegun o rocket vale ok ah ah ya has lanzado ahí muy bien voy a lanzar yo vale y ahora para lo quito ¿no? y ahora busco otro si no tienes que quitar nada el el eslave digo ah el eslave si quieres si mira por hacer la prueba quitas el eslave y buscas otro objetivo y luego le das al eslave y y haces esa prueba eh elige espera no le des al eslave no le des la oiga y el helicóptero gira ah vale me ha girado a la izquierda ya quería que hicieses una prueba sí a ver por ejemplo sin darle al eslave buscas un objetivo que esté lejos de esa zona tengo uno este está eh a 1200 eh pero quiero decir lejos a izquierda o derecha ah eh vale busqué a izquierda a ver que la hace antes vale voy a voy a quitar el de la zona pero alejado de esa zona es para que veas que si el helicóptero no está bien encilado no te aparece el cuadradito de lanzar ya ya vale voy a girar mucho mucho la cámara a la izquierda mucho mucho ahí hay un coche ah pero tienes que la gire mucho más ¿no? mucho más a ver que no que que de hecho no te aparezca el cuadradito que el lo vas a ver que no te aparece el cuadrado a pesar de que tienes elegido el misil que no sé qué pero no no puedes disparar vale a ver aquí este este de aquí vale le doy a eslave vale se está girando se gira el solo y ya aparece el cuadrado no no me aparece el cuadrado no me aparece el cuadrado ¿has elegido el misil? ah no calla claro porque disparé el cuatro claro 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 estoy en la bahía que está vacía esto ya está ya está ahora elijo la tres sería lo lógico que le quise el uno para compensar el peso del helicóptero lo lógico sería eso claro pues hacemos así 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 vale ya lo tengo elegido cuadradito sí vale pues ya sabes fuego coño pues esto es más si te grasa un cubo que sí que sí ahí va fuego también allá va claro ahora elegiría otro misil ¿qué ha pasado con mi misil? ¿por qué se ha ido allí? ¿por qué se ha ido ahí? muy bien ¿qué cosa más rara me ha hecho? no no ha dado en el blanco vale pero estos blancos no cascar ¿por qué no? ¿por qué no doy en el banco? igual no lo admite como banco igual son de atrezo sin más estos atrezo ¿sabes? bueno en cualquier caso ya veis que es sencillísimo si le tengo al láser 694 fuego si es que estos blancos es que estos atrezos ¿sabes? es que no vale lo único que tengo que cambiar ahora que estoy aquí antes de que se vea a aplicar controles que si no luego se me va a olvidar pero fíjese no es mi madre no quiero invertir este lo voy a invertir ajustar eje invertir ok ok eso es esto para abajo y esto para arriba derecha izquierda vale estupendo voy a saber manejar el gas LM es muy sencillito el principal problema que tiene es el corto alcance de los misiles son 4500 metros una cosa así y te funden ese es el principal problema ¿quieres probar otro gasele? el de los cohetes y la ametralladora no de momento me quedo con este vale vale es que si no son mucha información ¿sabes? mucha información asimilar en poco espacio de tiempo si pues te voy a dar más información que te fastidia vente aquí donde estoy aterrizando junto al humo verde espera que le voy a lanzar un misilaco a esto para gastarlo vale al humo verde donde estás aterrizando si a ver que me cambio a piloto quito el sleigh quito el col y quito el joven vale epa 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 ay madre ay madre lo he roto lo has roto si estás aterrizando es que no me he dado cuenta joder que estaba con da igual cógete una más te va a aparecer aquí me voy a me voy a salir de aquí no sea que aparezcas encima mío ah ahí está ya te veo este está parado este está parado coge marcha coge marcha bueno da igual da igual no es necesario no es necesario pero este es el mg sí pero da igual no te pregunto dale a la cerilla en este mismo sí sí dale a otro otro y menú F7 CTLD menú previo ah sí sí tienes que ir a menú previo y al menú principal espera menú previo F10 otro otro F10 sí y ahí en F7 yo tengo CTLD no no tengo nada puesto ahí en F7 no me aparece nada de F6 a F11 y no te aparece CTLD por ninguna parte no pero escucha no será por el tipo de este el cogete otro cogete otro cogete otro porque igual que igual que es por esto a ver cojo el de marcha vale y ahora cerilla ahora ahora se aparece el CTLD vale esto es lo que se puede hacer con los helicópteros junto a este humo amarillo verde mira dale F1 pero escucha no tengo que pulsar el CTLD sí 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 a ver CTLD vale truck transport vale eso es pincha ahí truck transport pincho ahí y tienes para extraer o descargar tropas mirar a ver que llevas de carga cargar un grupo estándar cargar un platón un pelotón de 6 hombres un grupo de 23 hombres cargar antiaire antitanque o un o una un squad de morteros dale al squad de morteros lo haz mortal squad vale eso y yo voy a poner un antitanque ahí ahí vale pues ahora nos tenemos que alejar pero escucha eso en cualquier misión o en estas delitos no 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 en la que lleva el Speed CTLD ah vale vale bien sígueme un momento me pongo el este el chivato vámonos bueno ahora vete tú por delante por delante ¿a dónde? tendrás que ir tú hay que alejarte no sé cuántos kilómetros tendrás que ir tú que sabes que te donde me vas a llevar tú bueno pues voy yo por delante es que vecha que llevo dos días con el gazelle sí bueno luego ya ves que es un juguetito sí es un juguetito total es una gozada de helicóptero pero es que me trata como un piloto experto llevo dos días ya pero lo estás haciendo muy bien chune entonces oye hay que exprimir al buen alumno eso ocurre también en Aikido al que es alumno bueno lo machaca lo machaca el vivo ahora no te veo bajas mucho bajas mucho vale vale suficiente no sumas más ahí es suficiente vale yo creo que aquí va a ser suficiente venga yo me voy a parar y tú vas a aterrizar donde tú quieras te dejo para que no te veas apurado aterriza donde aquí te de la gana al lado de la casa esta que hay hay una casita aquí a tu derecha la ves sí sí tú aterriza y yo voy a la ución procura estar en mitad del campo ahí mismo en ese campo donde estás bueno donde tú veas con que haya espacio libre suave no ha sido muy suave pero bueno bueno pero suficiente vale espera un poquito lo que dijo yo no se ha roto nada bien vale vamos a esperar a que se despeje el polvo déjalo ya no hay polvo dale a cerilla a otro espera si hay polvo cerilla a otro sí ZTLD ZTLD Truc Transport Truc Transport y Unload Extract Truc Unload Extract Truc vale Tune Truc Drop ah vale has visto todos los morteros que te han aparecido ahí sí bien pues ahora ve la F10 F10 bueno salte del menú y saca el mapa F10 vale y mira donde estás tú y verás todos los morteros ¿sí? afirma sí bien pincha en un mortero pincha en un mortero y fíjate se te despliega abajo un menú ¿no? sí reglas de enfrentamiento fuego eso es bueno pues le dices añadir objetivo ponte y marcas un objetivo ahora no hay objetivos pero marcarías un objetivo yo por ejemplo he puesto al norte vale vale ya marcado lo has puesto ahí en el otro lado y ahora le decimos iniciar fuego ah pero ahí debe tener fuego ah claro es que le he dado yo y mira 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 lo que están haciendo ponte en vista externa y vas a ver en el campo de ahí delante que van a caer los morteros sí tarda eh porque hace una parábola tremenda hasta que acaban la munición y le puedes decir pues que ataque un objetivo que hagan el ataque disperso etcétera yo ahora voy a a descargar las tropas antitanque vale escucha esto no tiene nada que ver con el combinate con el combinate armas no esto es el script es el script eh bueno tiene que ver si tiene que ver el combinate armas el el que puedas dar la orden de disparar a los mortos vale venga yo yo voy a hacer lo mismo le voy a dar al CTLD tus transport onload staff troop mira las tropas que he descargado ya vea vea y esas se van a dirigir hacia el hacia el enemigo más próximo que haya que no sé dónde hay enemigo por aquí pero pero algún enemigo debe haber igual en el otro lado del mapa y para allá que se van corriendo pero se les puede dar una orden a ver les voy a dar con establecer ruta y les voy a decir que aquí no alumno establecer ruta ahí se van los cuantos corriendo ahí ya le he dicho ahora van a girar y van a ir al campo que tenemos nosotros delante son una mierda de tropas porque dice antitanque llevan llevan uno bazooka esto los ocentas contra una unidad pintada y se lo ventilan en nada a lo mejor el soldado bueno esto es una demostración de las cosas que se pueden hacer luego puedes establecer toda una pues a ver puedes por ejemplo defender una zona llevando caja a esa zona las desempaquetas y puedes montar o defensas antiaéreas con misiles o un tanque o vehículos es decir puedes hacer un montón de cosillas está muy bien a ver está chetado porque un gazelle no puede llevar todas estas tropas eso en realidad sería para el civil pero bueno lo simula como ves pero ahí ya está y ya está y para que tengas más diversión el cheto es muy sencillo en el editor es cambiarle el nombre a los helicópteros no tiene nada más pero para que veas las posibilidades de juego que te da un helicópterito pues la verdad es que sí me está gustando me está gustando y además mucho ah pero escucha y no recogemos los morteros ahí se quedan sí sí los puedo recoger y llevarlos a otro lado vale pues los voy a recoger a ver otro FTLD Truc Transport un load ¿no? eso es ya está ya ya los tienes guay ¿verdad? sí me gusta me gusta porque con esto nos vamos a reír mucho sí 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 puedes hacer por ejemplo son misiones diferentes eso es eso es y puedes por ejemplo en esta junta nos saca una misión de las normales de las que decimos de atacar a tierra y empezar a llevar tropas para allá empezar a hacer cositas de ese tipo llevar los morteros y estos morteros son devastadores ¿eh? en esas misiones de de roundtable yo ya he destrozado posiciones enteras a base del mortero llevar dos equipos de morteros y bueno se arman una escala china que ¿para qué? da mucho fuego todo esto sí señor mucho mucho pues oye pues de estas tenemos que jugar unas cuantas las que hagas así pero vamos a llevar tan sí sí luego ya jugar bueno esa es individual la de ya te diré la de transportar enfermos además aprendes muy bien a pilotar sirve muy bien como entrenamiento es el que llevaron vale y escucha y luego solo hay dijiste que varios modelos en función del modelo que llevas es el arma que carga ¿no? sí 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 o sea que los que estábamos llevando son los de de cohetes M cohetes M no el gasele M gasele M sí pero el armamento que carga es solamente ese son los hot los hot 3 entonces cuando se utiliza un helicóptero o otro bueno pues según lo que quieras por ejemplo si vas a atacar a tropas a infantería pues te pones el el L que tiene la marching wound y los cohetes luego si quieres cazar aviones pues te vas con el Mistral o cazar helicópteros o yo que sé el Mistral muchas veces se utiliza como helicóptero de esponta o si esto lo utilizan mucho los servidores que igual tienen misiones que están de equipo al CT de este tipo y y eso siempre llevan un Mistral de escolta pues si viene algún avión a atacar pues te llevan a esta opresa que no vean porque en el radar él ve que es un helicóptero y ataca el helicóptero y de repente te llevas un cebollazo Buena tarde Hola ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué soy? ¿Baden? ¿Quién coño? ¡Ah, Piros! ¡Coño, eres tú! ¡Hostia! ¿Eres Piros? ¿Qué pasa? ¿Cómo así por aquí? ¡Hombre! Nada, venga, saludos, señores Pues has hecho muy bien muy bien muy bien Mira, estamos bueno, vamos a dejarlo ya pero bueno para que sepan estamos haciendo huelecitos con el con el Gacel le estoy enseñando a Chinen a utilizar el Gacel ya que está la prueba esta del mes gratuito ¿Tú qué tal? ¿Sigues sin volar? ¿Tiros? Ahora no le oigo No, ahora no le oigo ¿Estás volando? Sí, este es el 6 Ah, sí A ver Te has hecho un tsunami Te estoy siguiendo ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí Ah, vale Que sí, que sí Que... Vaya, ese... Ese giro brusco que has hecho ahí ya me ha dejado un poco Claro, lo he hecho para perderte Estoy encima tuyo ¿Qué habéis probado muchos módulos o qué? No, no, no Yo no quiero probar nada La verdad se ha dicho Porque estoy en... Estamos enrollados con el Harret el F-18 y ahora con el helicóptero O sea, y ya suficiente Tampoco Tampoco se da para más Probar el F-18 por ejemplo Me gusta Por probarlo probarlo Sí, sí Se puede probar No te digo que no Es más alta Y el F-14 como mínimo debería de montar una vez la vida No Qué mal le oigo Yo no le oigo Pues súbele el volumen igual Ya, espera Voy a a aterrizar ahí Ya corto un poco Ahí era el verde El F-14 Yo lo he probado las dos veces que ha estado gratuito que eran dos días solamente Y lo he probado solamente a volar el coger el avión en el aire y volarlo un poco Y, joder Oye Entra en pérdida con una facilidad Muy real Joder, eh Me quedé pasmado Y dije ¿Cómo coño? Esto puede Es difícil este avión Es muy difícil, eh Es el más completo que hay sin duda Ajá ¿Y que ya no le das el F-16 o qué? Yo De momento lo he aparcado Porque aparte de que está muy incompleto Eh Quiero Darle al F-18 Por el tema del supercar Que los acaban Pues los tiene que haber jodido que lo hagan el delay ¿Eh? ¿Qué? Los tiene que haber jodido que lo hayan retrasado Bah, bah Tampoco No, no Yo lo compré Pero lo hice En refunción ¿Ah, sí? Sí ¿Pero por el retraso? Sí Vaya Sobre todo por los parches que han ido metiendo en forma de castigo Ah, vaya Hicimos varios del grupo en el que estoy Y Vaya, vaya Yo no A ver Que quiero probarlo Sí Que Querré jugar con él también Pero Tampoco es una cosa que me produce ni ansiedad ni nada El El que me produce ansiedad Y no es broma Es el Kiowa Le tengo unas ganas Pero bestiales ¡Ahí va! Tiene Pues Un chaval que que está en el grupo mío Sí Tiene una que hay del Kiowa Y dice que hombre está bastante mejor que el El Gaceles Que el Vale Aquí se queda Es una porquería Sobre todo el modelo de vuelo Y el proceso de apagado es el contrario El contrario Pero con que quites los tres de las baterías Y Y Y Y Y Las dos palancas Más que suficiente Vale ¿Qué Que 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 Bueno Que No Que Bueno Bueno A ti Te Como Tú Dices El El Aquí Corto La Graba Aquí Vale Yo También Me la